Buenas tardes. En esta grabación os voy a hablar de la fórmula de de Moabre, que es esta, y que es muy importante en el estudio de los números complejos, porque nos permite hacer operaciones de potenciación y de erradicación de una manera muy eficaz, muy sencilla. Bueno, esta fórmula, como estáis leyendo, dice que la potencia enésima de este binomio, coseno de cita más i por seno de cita, es igual a coseno de n veces el ángulo, más i por el seno de n veces el ángulo. Evidentemente esto no es algo trivial, y hay varias maneras de demostrar eso, una manera que pasa por utilizar el método de inducción completa, que ya sabéis que tiene tres pasos. Primero se comprueba que la fórmula es válida para n igual a 1, luego se hace la hipótesis de inducción, suponiendo que la fórmula es válida para n, y finalmente probamos que es cierta para n más 1. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero he distinguido entre varios casos. El primer caso es para n números enteros positivos. El segundo caso, que lo haremos a continuación, es para n igual a 0. Y el tercer caso es para números negativos, para valores de n negativos, que también es válida. Entonces vamos a empezar por el primero, suponiendo números naturales para n. Veamos, para n igual a 1 es clarísimo que la fórmula es correcta, porque nos cuenta de que si n es igual a 1, pues entonces tenemos coseno del ángulo más i por el seno del ángulo elevado a 1. Es evidente que esto es coseno de 1 por el ángulo, que es el ángulo, más i por el seno de 1 por el ángulo, que es el propio ángulo. Es decir, esto es evidente que es verdadero. Muy bien. Entonces el primer paso ya lo tenemos. Del proceso de demostración por inducción completa. Este ya está. Hipótesis de inducción. Pues suponemos que la fórmula es válida para n. Para n. Y ahora, último paso, ahí está la clave de la demostración, tenemos que probar que es cierto también para n más 1. Vale. Vamos a escribir la potencia a la n más 1 del coseno del ángulo, más i por el seno del ángulo. Es evidente que esto es el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo elevado a n por el binomio elevado a 1. Entonces, por las propiedades de las potencias, como esto es 1, n más 1, es lo que tenemos en el miembro de la izquierda. Muy bien. Entonces, por la hipótesis de inducción, aquí hacemos uso del segundo paso, hipótesis de inducción. Este primer factor del segundo miembro ha de ser igual al coseno de n veces el ángulo, más i por el seno de n veces el ángulo, multiplicado por el segundo factor. Y ahora, a continuación, démonos cuenta de que el coseno... A ver, aquí multiplicamos estos dos binomios y nos queda coseno de n veces el ángulo por coseno de n veces el ángulo. Es esto que estoy marcando en color verde. Luego, coseno del ángulo por i veces el seno del ángulo es esto otro. Que lo he puesto aquí en el segundo paréntesis. Y la i, la unidad imaginaria, ya la pongo como fuera, sacando factor común de lo que va a quedar a continuación. Bueno, a continuación, vamos multiplicando. Tenemos i veces el seno de z por el coseno de n de z. Y esto lo pongo aquí. Seno de z por el coseno de z n veces el y lo pongo como factor común. Ahí tenemos eso. Continuamos. Y finalmente, si multiplicamos i por el seno del ángulo por i veces el seno de n veces el ángulo, y por i es i al cuadrado, y al cuadrado es menos uno. Bueno, esto no forma parte de la parte real, de la parte imaginaria, sino de la parte real. Y ahí tenemos esta aportación a la suma en el término de la parte real. ¿Vale? Bien, pues bueno, una vez hecho esto, acudimos a la trigonometría. Porque, claro, el coseno de n veces el ángulo por el coseno del ángulo, menos el seno de n veces el ángulo por el seno del ángulo, por la fórmula trigonométrica del coseno del ángulo, de dos, suma de dos ángulos, del coseno de la suma de dos ángulos, por la fórmula trigonométrica conocida ya, pues es el coseno de n veces el ángulo, más el otro ángulo, z. Aquí lo mismo, en el segundo término, en la parte imaginaria, pero ahora utilizando la otra fórmula del seno del ángulo suma, del ángulo suma de n, z, más z. Pues esto, evidentemente, lo reconocemos como el seno del ángulo suma. Ahí ya tenemos el ángulo suma. Muy bien, ahora sacando factor común, aquí, en el argumento del coseno, pues no lo podemos poner de esta manera. Sacando factor común de z, del ángulo, es n más 1, todo ello multiplicado por z. Y aquí pasa lo mismo con el seno. Entonces, démonos cuenta que esta es la estructura, de la fórmula que queremos demostrar, que se reproduce para n más 1. Es decir, acabamos de demostrar que la fórmula también es cierta para n más 1, no solo para n, sino para n más 1. Entonces, por el principio de inducción completa, queda probado que esa fórmula es válida para cualquier valor de n positivo. n siendo un número natural, por tanto. Si n es 0, ¿qué sucede? Si n es 0, entonces, sustituyendo n por 0, pues tenemos coseno de 0, más i veces el seno de 0, y esto es 1, más 0 por i, que es igual a 1. Y por otra parte, la potencia del binomio que tenemos en el primer miembro de la fórmula de Mouabre, pues también nos da 1, porque sustituyendo n por 0, pues nos da algo que elevado a 0 es igual a 1. Así que también queda probado para el caso en que tomamos n igual a 0. Es decir, n no es positivo ni negativo, sino que es 0. Entonces ya solo nos queda probarlo para el caso en que n sea menor que 0. Es decir, que n sea un número entero negativo. También veremos que se demuestra que es válida porque, en efecto, si denominamos a n, cambiamos el nombre y le ponemos que es menos k, donde k es un entero positivo, con esta estratagema podemos escribir el coseno de z más i por el seno de z elevado a n, que es el primer miembro de la fórmula, acordaros, pues lo podemos escribir así. Coseno del ángulo más i más i del seno del ángulo elevado a menos k. Pero las propiedades de las potencias, esto es 1 partido por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo elevado a k. Lo pasamos al denominador y cambiamos el signo del exponente. Y, claro, otra vez por el caso 1, como k es positivo, podemos utilizar la fórmula de Moabre, que es válida, sabemos ya, hemos probado que es válida para k positivo. Moabre. Fórmula de Moabre para k positivo, claro que lo es, ¿no? Muy bien, entonces esto es igual a 1 partido por el coseno de k veces el ángulo más i veces el seno de k veces el ángulo. Continuemos. Si multiplicamos por la expresión conjugada de este número complejo, la expresión conjugada es esta, en el numerador y el denominador, lo que vamos a alterar es la forma, pero no el contenido de la expresión, y de esta expresión de ahí. Y nos queda, que, claro, suma por diferencias la diferencia de los cuadrados, y al final, pues obtenemos coseno de al cuadrado de k por z, más seno al cuadrado de k por z. Pero esto es igual a 1, por la identidad fundamental de la trigonometría. Esto es 1. Y en el numerador nos queda coseno de k por z, menos i por el seno de k por z. Esto de ahí. Ya casi lo tenemos. Porque ahora, teniendo en cuenta que el coseno es una función par, si cambiamos el signo del argumento, en lugar de poner k por z, ponemos menos k por z, coseno de k por z es el coseno de k por z, por z, ¿no? Por ser coseno una función par. Y como el seno es una función impar, pues le cambiamos el signo menos por un más, y el signo del argumento también. Añadimos un signo menos ahí. Recordemos que el seno es una función impar. Es decir, al cambiar el signo del argumento, el valor de la función también cambia de signo. Por consiguiente, vemos que ahora ya nos quedan los dos signos menos ahí, y en medio no hay una resta, sino una suma. Teniendo en cuenta ahora que k es menos n, por lo que hemos dicho al principio, pues entonces nos queda que también es igual al coseno de nz, más y por el seno de nz. Y queda demostrado la fórmula de Demoable para el caso en que n es negativo. Bueno, espero, esta es la demostración de la fórmula de Demoable que estamos utilizando en clase un día tras otro para hacer cálculos de potenciación de números complejos y para resolver radicaciones de números complejos. Ahí tenéis el porqué de su validez y justificado. Hay otra forma de justificar la fórmula de Demoable que pasa por lo que llamamos fórmula de Euler. La fórmula de Euler no la hemos dado ni la vamos a dar en este primer curso de bachillerato porque dice que, solo lo comento un poco, todo número zeta complejo, que en forma binómica se escribe así, en forma trigonomética de esta manera, pues esto también podemos escribirlo de esta otra forma que os resultará extraña en primero de bachillerato. Esto es lo que llamamos fórmula de Euler que es una manera de escribir el número complejo zeta. Bueno, demostrar esto ya es... nos escaparíamos del contenido del curso de primero de bachillerato porque todo pasa por hacer unos desarrollos en serie del coseno y del seno y no estamos en condiciones de poderlo entender en este momento. Pero pensad que una vez entendemos que un número complejo se puede poner así, demostrar la fórmula de Demoable, os lo dejo como un ejercicio, si acaso, es bastante más sencillo que por el método de inducción que ha sido el objeto de esta grabación. Bueno, en clase os aclaro todo lo que sea necesario. Espero que os haya sido útil y hasta la próxima.